Ustedes saben que mientras que el presupuesto para edilicio, para las escuelas públicas bajó, subió el subsidio a las escuelas privadas. Es decir, nuestros chicos tienen que estudiar en una situación, en edificios con problemas, con goteras, con techos que se caen o en malas condiciones. Entonces, me parece que estar acá todos, los chicos, los papás y bueno, obviamente los maestros, es auspicioso y es una pelea que tenemos que dar entre todos. Hoy en varios lugares y en varias escuelas se han hecho abrazos, se han hecho clases públicas, se han llamado a los medios y me parece que amerita este ataque estar hoy todos juntos y va a ser una semana así movida, pero que tenemos que hablar con el vecino y con los diferentes comerciantes del barrio también para que se sumen a esta lucha que es por la escuela pública. De todo se lava las manos, o sea, decir, la educación pública porteña está en decadencia y hace cuatro años que viene gobernando, suponemos que algo tendrá que ver él y sus políticas educativas. A mí me parece que una de las cosas fundamentales es darnos cuenta que el escenario actual, esto es de tratar de revertir esta avanzada de la racionalidad económica sobre la racionalidad política y en este caso cuando hablo política, hablo política educativa, porque en general pensamos que la política y la educación no se tienen que tocar, de hecho la política pertenece a algunos y no a todos. Los maestros todos los días hacemos política en las aulas, los papás que están hoy acá, la comunidad que se acerca a participar está ejerciendo una acción política. Uno de los pilares del neoliberalismo es la competencia. En este país de a poco se iban perdiendo los puestos de trabajo y la exigencia era formate porque en realidad no estás capacitado, por eso te quedaste sin trabajo. Entonces, encima de ser desocupado y pobre, la culpa era tuya. Otra de las cuestiones, y esto ya directamente con la escuela. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, cuando se instala el neoliberalismo en los países de América Latina se hace sobre, a ver, no improvisadamente, sino sobre la base de un grupo de ideas que figuran en algo que no sé si escucharon nombrar, que se llamó Consenso de Washington. Era como un decálogo de qué hacer con el ajuste en la región. Una de las cuestiones que se planteaban era la reorganización de lo público. En el año 89, apenas se inició el menemato, se dictan dos leyes en tiempo récord. La ley de emergencia económica y la ley de reforma del Estado. Es la que permitió que se lleven a cabo las reformas sectoriales, entre ellas la reforma educativa. Me parece que una de las cosas que no tenemos que perder de vista es que la educación no es una mercancía susceptible de ser comprada y vendida en el mercado. Nosotros no vamos a renunciar a que la educación es mucho más que eso. Y cuando digo mucho más que eso, la educación es un acto político. Saber por qué estamos hoy acá, por qué tenemos que marchar, por qué tenemos que pensar que no hay que cerrar grados, como que también tenemos que pensar que la crisis en la Ciudad de Buenos Aires, la crisis educativa, no es un problema económico, plata hay. Si no, pregúntenle a los privados, plata hay. El tema es cuando lo económico define a lo educativo, estamos en problemas. Ahora, cuando lo político define lo educativo y lo económico tiene que adaptarse, es otro debate. Solo hay que darlo. Y me parece que hay que sacar esta discusión de las aulas y de las escuelas, e incluso de los docentes. Hay que instalarlo en la sociedad.